Luciano Corilliano nació el 12 de enero de 1993 en Argentina, inició su carrera haciendo comerciales, y después ingresó al Centro de Educación Artística, CEA. Su primer participación en televisión fue en la telenovela, Sammy, la niña de la mochila azul, compartiendo créditos con Dana Paola. Al año siguiente inicia su protagónico en Sueños y Caramelos junto a Nasla Aguilar. También ha tenido pequeñas participaciones en programas como La Rosa de Guadalupe, así como en la telenovela En Nombre del Amor.